Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con actividad 2, redondeo de decimales, reglas generales, bueno en primera medida debemos recordar esto, la parte entera es lo que ustedes observan ahí, los dígitos que se encuentran a la izquierda de la coma, decimal, y la parte decimal son los números que se encuentran a la derecha de la coma, bueno entonces ya sabiendo eso vamos a mirar esta otra parte, bueno entonces observamos que si hay un dígito entonces ese dígito sería cuatro décimas y si hay dos dígitos a la derecha de la coma sería centésima, entonces ahí sería 0,47 centésimas y si hay tres dígitos a la derecha de la coma sería milésimas, entonces este número sería 0,473 milésimas, bueno entonces décimas si hay un dígito a la derecha de la coma, centésimas si hay dos dígitos a la derecha de la coma y milésimas si hay tres dígitos a la derecha de la coma, bueno vamos a empezar, bueno entonces para esta segunda actividad nos toca pasar estos números a décimas, centésimas y milésimas, entonces preste atención a lo que vamos a hacer, bueno vamos a tener aquí nuestra calculadora científica que es bajada aquí por esto de aquí de este celular que es Panical, entonces ahí le damos y vamos a escribir estos números y vamos a aplicar la operación, entonces 456 lo dividimos entre 889, entonces vamos a copiar este número que a la derecha de la coma nos de seis dígitos si, para no copiar todo eso, entonces seis dígitos no más, entonces sería 0,51,29,35 y eso siguen más dígitos, bueno entonces como usted puede observar vamos a hacer el redondeo a décimas, centésimas y milésimas, bueno entonces ya tengo copiado el número acá, bueno entonces ustedes ya saben como es la estrategia, décimas que a la derecha de la coma se encuentre un dígito, centésimas que a la derecha de la coma hayan dos dígitos y milésimas que a la derecha de la coma hayan tres dígitos, entonces acuérdense de lo siguiente, bueno como a la derecha del dígito requerido, entonces que es el 5, el dígito requerido es el 5 en este caso, a la derecha de ese dígito hay un 1 y como es menor que 5, entonces aplicamos la regla 1, si el dígito a la derecha del último requerido es menor que 5, el último dígito requerido se deja intacto, entonces como nos queda, nos queda así, 0,5, se deja igual, ahora observemos el otro y observamos que también nos toca aplicar la regla 1, a la derecha de este 1 está el 2 y como es menor que 5, entonces aplicamos la regla 1 y entonces nos quedaría 0,51, se deja intacto porque este 2 es menor que 5, bueno ahora miremos el otro, observamos que a la derecha del dígito requerido, cierto que vamos a redondear, observamos que a la derecha de este 2 hay un 9 y el 9 es mayor que 5, entonces vamos a aplicar la regla 2, si el dígito a la derecha del último requerido es mayor que 5, el último dígito requerido se aumenta una unidad, entonces aquí aumentamos una unidad y entonces le sumamos 1 y nos quedaría 0,513, bueno vamos a consignar estos números aquí en nuestra tabla, entonces en décimas quedaría 0,5, en centésimas quedaría 0,51 y en milésimas 0,513, observe como era fácil, ahora vamos a mirar el otro ejercicio, bueno la B, 7 dividido en 31, entonces hacemos lo siguiente, 7 dividido en 31, eso nos da 0, y vamos a copiar a la derecha la coma 6 dígitos y luego le hacemos el redondeo, 0, 22, 58, 0,6 y eso siguen más números, 3 puntos suspensivos, bueno entonces hacemos esto, bueno acá ya lo tengo copiado y vamos a hacer el redondeo, entonces ya saben ustedes que es a una, a décimas, a centésimas y a milésimas, que a la derecha de la coma haya un dígito, hayan dos dígitos y tres dígitos, bueno entonces vamos a mirar, observamos las reglas, vamos a ver cuál es la regla que nos sirve acá, es la regla 1 la que vamos a aplicar, es decir, dice si el dígito a la derecha del último requerido es menor que 5, observamos que este número 2 es menor que 5, entonces nos va a quedar intacto, nos quedaría 0,2, ahora miramos el siguiente, observamos que a la derecha de este 2 aparece el 5, y a la derecha del 5 aparecen más dígitos, diferentes de 0, cierto, no aparecen 0, 0, 0, sino 8, 0, 5, bueno los números que sean pero ya diferentes de 0, entonces aplicamos la tercera regla, si el dígito a la derecha del último requerido es un 5, no seguidos de 0, el último dígito requerido se aumenta una unidad, entonces aquí se va a aumentar una unidad, y entonces nos quedaría 0, 23, y así sucesivamente, ahora miremos este otro, a la derecha del 5 que vamos a redondear, observamos un 8, y el 8 es mayor que 5, entonces aplicamos la regla 2, y entonces al dígito requerido le aumentamos una unidad, y como nos queda, nos queda así, 0,226, y entonces vamos a registrar estos valores aquí en la tabla, acá nos quedaría 0,2, 0,23, y 0,226, bueno vamos a seguir con la C, bueno entonces vamos a mirar la calculadora, ¿cuánto nos da? 9 dividido entre 21, 9 dividido entre 21, nos da 0, te lo vamos escribiendo, 42, 85, te vamos escribiendo de 2 en 2, 71, y siguen más números, recuerden que yo estoy colocando a la derecha de la coma 6 dígitos, y eso siguen más, entonces vamos a seguir acá, bueno vamos con la C, bueno ya los tengo copiados aquí en esta hoja, y entonces vamos a redondear, a décimas, centésimas, y milésimas, rápidamente observamos, que a la derecha de este 4, aparece el 2, y como es menor que 5, entonces aplicamos la regla 1, ¿cierto? lo dejamos intacto, como es menor que 5, lo dejamos intacto, entonces nos queda 0,4, vamos a mirar este otro, como el número 8 es mayor que 5, entonces aumentamos una unidad, al dígito requerido, y entonces nos quedaría 0,43, y miremos este otro, como aparece el 5, a la derecha del 8 que vamos a redondear, entonces, a la derecha de este 5, aparecen dígitos diferentes de 0, entonces, también, al dígito requerido, le aumentamos una unidad, observe que si, si es 5, ¿cierto? de 5 hacia arriba, siempre se aumenta una unidad, cuando son decimales infinitos, bueno, entonces, eso es lo que está pasando acá, entonces quedaría así, 0,429, bueno, entonces, de una vez, vamos a registrar estos datos, 0,4, 0,43, y acá, 0,429, bueno, vamos a seguir con la d, bueno, vamos a hacer la pequeña división, entonces, 354, lo dividimos entre 77, y nos da esto, entonces, a la derecha de la coma, vamos a colocar 6 dígitos, entonces, empezamos, 4 coma, entonces, 59, 74, 0,2, y siguen más números, y entonces, vamos a redondearlo, bueno, vamos con la d, ¿no? ya tengo aquí copiados los números, para mayor agilidad, y entonces, empezamos a hacer el redondeo, a décimas, centésimas, y milésimas, bueno, empezamos, con este, con las décimas, a la derecha, del 5, aparece el 9, y ese 9, mayor que 5, entonces, al número, o al dígito requerido, le aumentamos una unidad, entonces, me quedaría, 4 coma 6, acá observamos, que también es mayor que 5, ¿cierto? una de las reglas, la regla número 2, entonces, como es mayor que 5, este 7, entonces, también, aumentamos una unidad, y me quedaría, 59 más 1, 60, entonces, quedaría, 4 coma 60, y aquí, en este otro, como el dígito, que sigue, a la derecha, del 7, es un 4, y es menor que 4, entonces, aplicamos la regla 1, ¿cierto? cuando es menor que 5, se deja intacto, entonces, quedaría así, 4 coma, 5, 9, y 7, bueno, registramos, estos valores, acá, acá, acá nos quedaría, 4 coma 6, 4 coma 60, 4 coma, 590, y 7, bueno, vamos a seguir, con la E, primero, hacemos la división, 2 coma, hacemos esto, 8, dividido entre 28, y nos da este número, 0 coma, y entonces, escribimos 28, 57, 14, y le agregamos, los puntos suspensivos, quiere decir, que siguen más números, y entonces, empezamos a trabajar, recuerde, que estamos trabajando, con, décimas, centésimas, y milésimas, que a la derecha, de la coma, haya un dígito, hayan 2, y hayan 3, entonces, empezamos, observe, que a la derecha, del 2, hay un 8, y como es mayor, que 5, aplicamos, la regla 2, vaya mirando, usted la regla 2, y entonces, como es mayor, que 5, entonces, el dígito requerido, aumenta, una unidad, y me quedaría, 0 coma, 3, ahora, observemos, el siguiente, esta es, la regla 3, como a la derecha, de este 8, hay un 5, y a la derecha, de ese 5, siguen, dígitos, diferentes de 0, entonces, al dígito requerido, también se le aumenta, una unidad, y nos quedaría, 0 coma, 29, esa es, la regla 3, si el dígito, a la derecha, del último requerido, es un 5, no seguidos de ceros, el último dígito requerido, se aumenta una unidad, bueno, ahora seguimos, con este otro, y observe, que este 7, es mayor que 5, recuerden, la regla 2, entonces, que pasa, al dígito requerido, que es el 5, se le aumenta, una unidad, y me queda así, 0 coma, 2, 8, y, 6, bueno, entonces, de ese cuenta, como es de fácil, bueno, entonces, vamos a registrarlo, 0 coma, 3, 0 coma, 29, y, 0 coma, 286, bueno, entonces, seguimos, con la F, bueno, entonces, me había entrado, un poquito el sol, bueno, la F, entonces, seguimos acá, 6 dividido en 32, 6 dividido en 32, ese es igual, a 0 coma, 18, 75, 0 coma, 18, 75, ahí no, ya no siguen más números, ustedes no le colocamos, puntos suspensivos, bueno, entonces, ya tengo aquí, la hoja, estos son decimales, exactos, bueno, entonces, también lo vamos a redondear, a décimas, centésimas, y milésimas, bueno, entonces, como usted puede observar, rápidamente, observamos que este número 8, es mayor que 5, usted es la regla número 2, y entonces, le sumamos, una unidad, al dígito requerido, y me quedaría 0 coma 2, y ahora vamos a mirar el siguiente, también a la, a la derecha de este 8, que es el que vamos a redondear, observamos el 7, y también es mayor que 5, entonces, aplicamos la misma regla, la regla 2, entonces, nos queda 0 coma, 19, recuerde que, se le suma una unidad, al dígito requerido, entonces, 8 más 1, daría 9, entonces queda 0 coma, 19, y aquí en este otro, vamos a mirar, si es la regla 4 o 5, como el número 7, es impar, entonces, aplicamos la regla 5, entonces, nos dice así, si el dígito, a la derecha, del último requerido, es un 5, observamos que es un 5, seguido de ceros, entonces, observamos que podemos agregarle ceros, cierto, los ceros que yo quiera, y va a quedar igual, ya lo habíamos demostrado, el último dígito requerido, se aumenta una unidad, si es impar, como este número 7, es impar, entonces, se le aumenta una unidad, cuando es impar, entonces, pongámosle acá, impar, como es impar, entonces, se le aumenta una unidad, y si fuera par, se deja intacto, si, bueno, entonces, acá quedaría, 0 coma, 188, y 8, y entonces, estos números, los vamos a registrar acá, entonces, quedaría, 0 coma 2, 0 coma 19, 0 coma, 188, bueno, entonces, seguimos, vamos a hacer, la G, bueno, entonces, dice acá, raíz cuadrada de 2, un número irracional, cierto, raíz cuadrada de 2, sería, 1 coma, 41, 42, y 13, y siguen más números, entonces, 1 coma, 41, 42, 13, y puntos suspensivos, quiere decir, que siguen más números, bueno, entonces, para ese número, ya lo tengo escrito aquí, vamos a hacer, vamos a hacerle la aproximación, a décimas, centésimas, y milésimas, que a la derecha, de la coma, hayan 3 dígitos, hayan 2, y 1, entonces, rápidamente, hacemos, el redondeo, recuerden, tener a la mano, las reglas, y acá observamos, que a la derecha, del 4, que es el que vamos a redondear, aparece el 1, y como es menor que 5, aplicamos la regla 1, si el dígito a la derecha, del último requerido, es menor que 5, el último dígito requerido, se deja intacto, entonces, queda igual, nos queda, 1 coma 4, acá observamos, que también, va a pasar igual, regla 1, como es menor que 5, se deja intacto, entonces, me queda, 1 coma, 41, y aquí, pasa igual, como el 2, es menor que 5, ustedes queda igual, y entonces, nos quedaría, 1 coma, 414, entonces, acá fue redondeado, a décimas, centésimas, y milésimas, bueno, entonces, los vamos a escribir acá, entonces, al redondear, la red historia de 2, a décimas, se me queda, 1 coma 4, a centésimas, 1 coma, 41, y a milésimas, 1 coma, 414, bueno, entonces, vamos a seguir, con la H, y observamos, que es pi, bueno, pi, y aquí, observamos, que pi, está acá, entonces, le damos ahí, y esto es igual, a, 3 coma, 14, 15, 15, 92, y siguen, más números, y entonces, lo vamos a redondear, a décimas, centésimas, y milésimas, entonces, vamos a mirar, cómo nos va a quedar, vamos a dejar mi tarjetita, por aquí al lado, bueno, entonces, esa es, la H, y entonces, acá tengo la hoja, 3 coma, 14, 15, 92, y siguen, más números, entonces, lo vamos a redondear, a las décimas, centésimas, y milésimas, entonces, inmediatamente, hacemos esto, a la derecha, del 1, aparece el 4, el 1, es el, el dígito, que vamos, a redondear, cierto, entonces, a la derecha, de ese 1, está el 4, y como es menor que 5, aplicamos la regla 1, cierto, y dice, que como es menor que 5, se deja igual, entonces, quedaría 3 coma 1, igualito, acá también, observamos, que a la derecha, de este 4, que vamos a redondear, aparece el 1, y el 1, es menor que 5, queda también igual, estamos aplicando, la regla 1, entonces, nos queda igualito, 3 coma, 14, y aquí, en este otro, observamos, que a la derecha, de este 1, aparece el 5, y a la derecha, del 5, aparecen más dígitos, aplicamos la regla 3, si el dígito, a la derecha, del último requerido, es un 5, no seguido de ceros, el último dígito, requerido, se aumenta, una unidad, entonces, aquí le aumentamos, una unidad, y me quedaría, 3 coma, 142, y entonces, registramos, ese dato acá, entonces, empezamos, 3 coma 1, 3 coma 14, y acá, 3 coma, 142, de ese cuenta, como es de fácil, bueno, vamos a hacer, la i, bueno, entonces, hacemos, utilizando aquí, la calculadora, la raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 7, 2 coma, entonces, copiamos, a la derecha, la coma, 6 dígitos, para trabajar, cierto, entonces, 57, 51, y siguen, más números, bueno, entonces, vamos a hacer, el redondeo, a décimas, centésimas, y milésimas, recuerde, que los que estamos, utilizando, son reglas generales, universales, si hay, entonces, usted se va, para cualquier país, y estas reglas, siguen vigentes, bueno, entonces, vamos a hacer, el redondeo, a décimas, centésimas, y milésimas, y hacemos esto, como a la derecha, del 6, que es el que vamos a redondear, cierto, el dígito requerido, entonces, aparece el 4, y como el 4, es menor que 5, aplicamos la regla 1, y entonces, dejamos el, dejamos intacto, el 2,6, queda intacto, ahora, miremos acá, a la derecha, del, del dígito requerido, que es el 4, aparece el 5, y al lado derecho, del 5, aparecen más dígitos, diferentes de 0, entonces, la regla 3, entonces, se le suma, una unidad, al dígito requerido, y entonces, nos quedaría, 2,6, 5, 2,6, y 4 más 5, y 4 más 1, daría 5, entonces, 2,65, ahora, miramos acá, esta, a la derecha del 5, aparece el 7, y como es mayor que 5, entonces, ya saben ustedes, la regla 2, entonces, al dígito requerido, le aumentamos, en una unidad, y nos quedaría así, 2,6, 4, y 5 más 1, 6, entonces, nos quedó así, bueno, ahora sí, lo copiamos, acá, que haría, 2,6, 2,65, y acá, 2,6, 4, y 6, bueno, vamos a seguir, con la jota, bueno, este es, coseno de 30, entonces, es, una expresión, trigonométrica, entonces, coseno de 30, nos dio, el siguiente, 0, 86, 60, 25, y siguen, más dígitos, ustedes, ahí están los puntos suspensivos, y entonces, vamos a mirar, como nos queda, entonces, ya lo tengo copiado, acá, para mayor agilidad, entonces, lo vamos a aproximar, a décimas, centésimas, y milésimas, que a la derecha de la coma, haya un dígito, hayan 2, y hayan 3 dígitos, a la derecha de la coma, bueno, entonces, empezamos, empezamos a mirar, a la derecha de este 8, aparece el 6, y como el 6, es mayor que 5, aplicamos la regla 2, y entonces, ¿qué pasa? le aumentamos 1, ¿cierto? al dígito requerido, y entonces, nos queda 0,9, ahora, hacemos lo mismo, en el siguiente, observamos, que este 6, es mayor que 5, aplicamos la misma regla, la regla 2, y hace que, al dígito requerido, se le aumente 1, y me quedaría 0, 80, y 7, y aquí, observamos, que a la derecha, del dígito requerido, que es el 6, hay un 0, y el 0, es menor que 5, entonces, ahí aplicamos la regla 1, como es menor que 5, el último dígito requerido, se deja intacto, entonces, queda igual, entonces, quedaría 0, 8, 6, 6, bueno, entonces, observe como quedó, yo siempre trabajo, cuando es coseno de 30, trabajo con esta, 0, 866, si, entonces, para que usted haya sabiendo, entonces, décimas, quedaría 0, 9, centésimas, 0, 87, y en milésimas, 0, 866, bueno, vamos a seguir, con la K, y observamos, también, otra función, trigonométrica, cierto, y entonces, tenemos, a seno, de 37, y eso nos da, esto, 0, coma, 60, 18, 15, y siguen, más dígitos, de ese cuenta, como nos va a quedar, bueno, ya vamos llegando al final, ya lo copié, aquí en esta hoja, y vamos a redondear, a las décimas, centésimas, y milésimas, y está fácil, ya usted, en estos momentos, ya debe saberse, las reglas del redondeo, entonces, aquí aplicamos, la regla 1, aquí la aplicamos, la regla 1, también, y aquí la regla 2, de la regla 1, si a la derecha, observamos el dígito, requerido, y a la derecha, está el 0, y como el 0, es menor que 5, entonces, queda intacto, entonces, es la regla 1, cierto, entonces, nos queda, 0,6, fácil, acá también, aplicamos la regla 1, porque, este 1, es menor que 5, y entonces, nos queda, 0,60, y ahora, observemos el otro, como este 8, cierto, es mayor, que 5, entonces, la regla 2, es mayor que 5, entonces, el dígito requerido, se le aumenta, una unidad, y me quedaría así, 0,6, 0, y 1 más 1, 2, entonces, me queda 0,602, y así quedó, te lo vamos a copiar acá, 0,6, acá 0,60, y acá 0,602, bueno, vamos a hacer la L, bueno, seguimos entonces, 7 dividido entre 42, eso nos da 0, y entonces, escribimos, 0,16, y siguen, varios 6, entonces, acá quedaría, ahí van 2, 3, 4, 5, y 6, y siguen más dígitos, bueno, entonces, vamos a hacer el redondeo, a décimas, centésimas, y milésimas, bueno, ya tengo acá copiado, y entonces, vamos a redondearlo, a las décimas, centésimas, y milésimas, bueno, entonces, ya saben ustedes, a la derecha, del dígito requerido, que es el 1, aparece el 6, y como es mayor que 5, entonces, se le suma, una unidad, al dígito requerido, y ya saben ustedes, que es la regla 2, si, usted tiene que memorizarse, ya estas reglas, y acá quedaría, 0,2, acá, como a la derecha, del dígito requerido, que es el 6, este 6, a la izquierda, de la rayita, entonces, observamos, a la derecha, y aparece 6, y es mayor que 5, entonces, le aumentamos una unidad, al dígito requerido, y nos quedaría, 0,17, y 7, de ese cuenta, como es de fácil, y ahora, vamos a redondearlo, a las milésimas, pasa igual, a la derecha, del dígito requerido, aparece el 6, y hacemos igual, le sumamos una unidad, al dígito requerido, y nos quedaría, 0,167, y entonces, así fue el redondeo, entonces, a décimas, quedaría 0,2, a centésimas, 0,17, a milésimas, 0,167, y ahora, vamos a hacer, el último, cierto, los dos últimos, ahora, vamos a mirar, 9 dividido entre 40, cuánto nos da, entonces, 9 dividido entre 40, nos da, un número, decimal, exacto, entonces, nos queda, 0,225, y ya no siguen, más números, por eso no le ponemos, los puntos suspensivos, quedó hasta ahí, y entonces, lo vamos a redondear, a décimas, centésimas, y milésimas, entonces, preste atención, cómo se hace, bueno, utilizamos acá, el marcador rojo, entonces, a décimas, centésimas, y milésimas, bueno, entonces, ya sabemos, que este último, queda igual, cierto, 0,225, porque ya, a la derecha, la coma, están los tres dígitos, ya quedó igualito, toca redondear, este, y este otro, bueno, entonces, observamos, que a la derecha, de este 2, que es el dígito, requerido, entonces, aparece un 2, y ese 2, es menor que 5, entonces, cuál es la regla, la regla número 1, si es menor que 5, entonces, queda intacto, entonces, queda 0,2, así de sencillo, y aquí, observamos, que, a la derecha, del dígito, requerido, que es este 2, el segundo 2, aparece el 5, y ya no siguen, más dígitos, o los dígitos, que siguen, son puros ceros, entonces, observamos, si es par, o impar, como el 2, es par, entonces, miramos la regla 4, si el dígito, a la derecha, del último requerido, es un 5, seguido de ceros, el último dígito, requerido, se deja intacto, si es par, como es par, se deja igual, entonces, quedaría 0,22, y ya quedó, si fuera impar, utilizamos la regla 5, si el dígito, a la derecha, del último requerido, es un 5, seguido de ceros, el último dígito, requerido, se aumenta una unidad, si es impar, pero como es par, queda intacto, entonces, quedó así, 0,2, 0,22, y acá, 0,225, bueno, ahora si, vamos con el último, y observamos, que 8 dividido, entre 37, nos da, entonces, vamos a colocar así, 8, dividido entre 37, eso nos da, 0, y miramos, 21, 62, 16, y eso siguen, más números, recuerden, que estamos colocando, aquí en esta, en esta parte, que a la derecha, de la coma, hayan, 6 dígitos, cierto, de ahí, le estamos colocando, cuando son, son decimales, infinitos, bueno, entonces, vamos a hacer el redondeo, a décimas, centésimas, y milésimas, ya tengo copiado aquí, el numerito, y entonces, lo vamos a redondear, a décimas, centésimas, y milésimas, y como nos va a quedar, recuerde, las reglas, del redondeo, son 5, y ya usted, aquí ya la está viendo, todas, cuando es menor que 5, te observamos la regla 1, como el 1, es menor que 5, entonces, aplicando la regla 1, dice que queda intacto, entonces, quedaría 0, 2, ahora, cuando es mayor, que 5, si, acá en este caso es 6, entonces, miramos la regla 2, y dice, que se le aumenta, una unidad, al dígito, requerido, entonces, nos queda 0, 22, y ya el último, observamos que, este 2, es menor que 5, nos devolvemos, a la regla 1, y como es menor que 5, que intacto, y entonces, nos queda 0, 216, y entonces, ahí hemos terminado, ya lo que es, la segunda actividad, te vamos a copiar, estos números, 0,2, 0,22, y 0, 0,216, bueno, amigos y amigas, recuerden, que es con el licenciado, Rodolfo Rodríguez, Alférez, los invito, a que le den, me gusta, a los videos, y, suscríbanse, a este canal educativo, y nos vemos, en la siguiente clase, chau chau, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, Rodolfo Rodríguez,